Bienvenidos. El día de hoy me voy a referir a un tema de alto impacto social que tiene amplias repercusiones a nivel local, regional, nacional e internacional. Específicamente voy a delimitar lo que implica el ejercicio de la profesión del periodista, el cual tiene una labor sumamente importante para toda la sociedad, en virtud de que es un eje multiplicador de lo que está sucediendo alrededor y las personas acceden de manera inmediata a esa información con la finalidad de estar al día. Es importante que el periodista tenga como norte la verdad y se base en fuentes confiables, porque de lo contrario se desvirtúa lo que tiene que ver con el ejercicio de tan noble profesión, valga la redundancia. De igual manera, en ese orden de idea vamos a referirnos a lo que implica la promulgación de la ley de responsabilidad para prensa, radio y televisión, donde se abrió un compás, ya que los medios de comunicación, principalmente los radiales y los televisivos anteriormente, estaban cercados o sellados para un pequeño grupo y esta ley le permitió que los productores nacional independientes tuvieran la posibilidad de ingresar a esas pantallas.